La familia don Raimundo Rosario, quien era el abogado apoderado del caso de Esmeralda y sus inicios. Recientemente la familia apoderó a otro profesional del derecho y este dijo que ustedes fueron desapoderados porque filtraron información importante y que ninguna de esas se correspondía con la verdad. Queremos saber cuál es la posición suya como abogado, porque prácticamente su moral ha sido tirada por el piso. Bien, antes, muchas gracias por estar acá. Dios le bendiga a todos los presentes como medios y también a todos los oyentes. Antes de, quiero hacer la observación de que esta rueda de prensa no es para detractar a nadie, ni siquiera al abogado que nos ha detractado. Sencillamente nos queremos defender de lo que él dijo en su momento, presuntamente en representación de la familia, sin aún tener calidad para ello. Entiendo que él faltó al decir que nosotros habíamos filtrado información, faltó a la verdad. Faltó a la verdad porque eso es mucha mentira. En ese sentido, él violentó el primer código, que es la Biblia, la palabra de Dios, cuando dice No levantarás falsos testimonios. En segundo lugar, violentó la Constitución Dominicana en su artículo 44, donde establece que nosotros tenemos derecho al honor y al buen nombre. En tercer lugar, violentó el código de ética del abogado en sus artículos 40, 63, 68 y 69. Y eso él lo sabe. En ese sentido, nosotros vamos a tomar algunas acciones conforme a las pruebas. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una parte del periódico Listín Diario. Del listín Diario, donde el día 20, tras la salida de la audiencia de conocimiento de medidas de coerción, nos fue preguntado por los periodistas si nosotros íbamos a exhumar o a solicitar la exhumación del cadáver de la niña a los fines de que se le practicara una nueva autopsia. Y nosotros respondimos, conforme a esto, leo, leo, estamos previendo eso, dijo el abogado cuando fue preguntado por periodistas. ¿Qué quise decir con eso? Los que debe ser, incluso él y todo el que esté apoderado de un caso como este, debe prever una posible exhumación. Ahora no, porque como se han dado los hechos, que presuntamente el cadáver fue llevado por personas donde no tuvo participación la familia y ellos siempre han dicho que tienen sus dudas al respecto, pues en caso, en el hipotético caso y eventual caso, remoto caso, de que haya que hacerlo, pues se prevé. Ahora bien, no hemos dicho con eso que lo vamos a hacer. Ese día, ¿por qué nosotros, para hacer una observación bien clara, ustedes vieron cómo él se comportó con la prensa al salir de allí? Yo le voy a decir qué fue lo que pasó. Ahí adentro, ya nosotros habíamos, habiéndonos reunido los familiares y el doctor Guerrero, que llevaba el caso conjuntamente con este sumilde servidor, el doctor Guerrero Marmolejos. Ya habíamos establecido estrategias a solicitar, y entre ellas, solicitar al Ministerio Público y al juez que se practicara la toxicología, así como otros exámenes, previendo de que precisamente el informe es un informe preliminar y no es conclusivo. Entonces, si no es conclusivo, no podemos bajo ninguna circunstancia irnos a una audiencia preliminar y mucho menos a una audiencia de fondo con un informe preliminar, con un informe no conclusivo. Como no es un informe concluyente, pues hay que buscar todas las formas de que se complete ese examen. ¿Y qué pasó entonces, señor tribunal? ¿Por qué la de su comportamiento con la prensa? Bueno, porque, como ya nosotros habíamos establecido esa estrategia para solicitarla, no teníamos conocimiento, apenas nos dimos cuenta, dos minutos antes de entrar a audiencia, que él era uno de los abogados apoderados. Y conforme a este poder, a este poder, ahí solamente figuran el doctor Guerrero Marmolejo y este es su humilde servidor como abogados apoderados. Número uno. Número dos. resulta y viene a ser que en audiencia él da calidad como abogado conforme a esta resolución expedida por el juzgado de la instrucción de la Oficina de Atención Permanente. Ese precisamente fue el día de la audiencia donde él, sin estar apoderado y sin esperar que nosotros nos desapoderáramos, dio calidad como abogado, faltando a la ética. Entonces, por otro lado, nosotros establecimos en audiencia en virtud de esta querella con constitución y en actor civil donde el doctor Guerrero Marmolejo y este es su humilde servidor somos los que depositamos esta querella, los que la notificamos a la parte imputada. Y entonces, ahí no figura él obviamente. Ahora bien, nosotros le establecemos dentro del salón de audiencia lo que pensamos solicitar. ¿Qué pensábamos solicitar? Eso, que se completara el informe preliminar, que se practicara la toxicología, que se practicara cualquier otro examen para completar ese informe forense. Y él se opuso. Él se opuso en audiencia. Entonces, yo le he preguntado, yo le he preguntado a los familiares que estaban sentados detrás de nosotros que por qué y ellos me dijeron personalmente y responsablemente lo digo, hagámoslo como lo está estableciendo él, como ha dicho él. Digo, ajá, así son las cosas. Sin él, sin nosotros tener conocimiento de que él es abogado apoderado de este caso, pasándonos por encima. no lo hicimos, no hicimos la solicitud. Nos identificamos con el Ministerio Público con relación a la solicitud de medida de coerción de imposición de medidas privativas de libertad por 12 meses. E hicimos hincapié en que con respecto al otro, a la otra persona como cómplice que le fuera aplicada también prisión preventiva para que no fuera a distraer elementos de prueba algunos que pudieran ser importante para el caso. En la reunión en que nosotros participamos en en el en el hotel Don Carlos porque me estaban esperando allá a la salida del tribunal, yo les dije cuando cuando fui invitado por ellos que yo tenía dos audiencias preliminares se fueron al hotel Don Carlos a esperarme allí en ese sentido en ese sentido quiero que ustedes oigan no por mi propia boca sino por la la licenciada Heidi González que estuvo allí conmigo me gustaría darle participación a ella. ¿Por qué les apoderaron a usted abogado? Bueno él propuso y así se ve en los medios propuso que se me desapoderara o se nos desapoderara porque presuntamente nosotros habíamos filtrado información cosa que no es cierta nosotros nosotros procederemos nosotros procederemos contra ese abogado y que lo sepa sepa lo doctor silvestre antonio rodríguez procederemos contra usted pero antes por favor es importante lo que la licenciada Heidi González y bajo qué alegato te va a proceder contra el abogado pero él ha difamado de este humilde servidor oígame yo soy abogado de muchas iglesias y mi condición de evangélico que no me avergüenzo no me avergüenzo del evangelio porque es poder y potencia de Dios y soy abogado de muchos de muchas iglesias el hecho de que se diga en la iglesia que su abogado que escucha muchas cosas confidentes de los hermanos y de cosas de procesos en la iglesia que su abogado comete comete el error de estar divulgando información que no debe usted se imagina esto esto ha trascendido las fronteras de la provincia de la altagracia si fuera por la provincia de la altagracia yo no estuviera haciendo estas ruedas de prensa porque todos me conocen pero ha trascendido sus fronteras ya recorrió la república y recorrió el mundo en ese sentido yo tengo que limpiar mi imagen porque no es verdad lo que ese abogado ha dicho por difamación e injuria conforme al código penal dominicano por favor permítame y esto lo que ella va a decir me gustaría que pase porque es importante incluso lo que podría decir también la licenciada Dilania yo estuve ahí solicitada por el doctor Raimundo para ir en compañía de él en ese momento para acompañarlo en donde ellos el abogado le externó al doctor que en virtud de que ellos iban a tomar un compás de espera para ver que iba a determinar la familia si seguir el caso o ellos perdonar a quienes ellos debían perdonar esa fue la palabra no sé esas fueron las palabras externadas por el doctor Silvestre en presencia de la madre del padre y de su hermana los familiares que estaban ahí reunidos entonces el doctor le dijo que no se negaba a firmarle el desapoderamiento pero que tuvieran claro que aunque ellos perdonaran el ministerio público iba a seguir su curso bien buenos días a todos yo Teresa Caraballo soy testigo de que el doctor Raimundo desde que fue apoderado de ese caso estuvo trabajando en el mismo pero ya existían muchos videos que estaban tanto había hablado la madre como el padre y el doctor estaba recibiendo muchas llamadas de los medios si se puede decir presión y siempre el mismo se negaba y le decía estamos en un proceso de investigación y no podemos estar dando declaraciones a la ligera por lo tanto me sorprendió cuando vi que el señor dijo que se han filtrado informaciones también que este no es el primer caso penal que se ha llevado a nuestra oficina nosotros hemos tenido casos delicados a sí mismos penales y nunca se ha dado información porque lo que se habla allá se queda allá y las personas que trabajamos allá somos muy entre nosotros no andamos hablando así doctor le pagaron su honorario como profesional para luego de vincular debo decir la verdad lamentablemente como dice la magistrada la doctora Idalia Guerrero a quien le debo mucho respeto ciertamente me pagaron los honorarios más no conforme a como nosotros se lo habíamos pedido ¿por qué? porque ellos presuntamente no estaban en condiciones económicas si ese es el caso siendo él entonces el abogado apoderado pudo haber dicho mire doctor en virtud de que la familia dispone de pocos recursos económicos vamos a solicitarle que por favor se desapodere del caso porque yo en calidad de familiar de la familia valga la redundancia me voy voy a tomar el caso y conocer el caso pero no no hizo uso de ese recurso hizo uso de un recurso del recurso de difamación pero más aún oiga bien no estamos aquí para dañar a la familia sepa esto la familia tenemos pruebas pruebas que no vamos a divulgar de qué tipo la prueba de pruebas pruebas donde se establece como él dijo que la familia nunca habló de exhumación entonces tenemos pruebas de eso y prueba de cuando nosotros le respondemos de que hemos solicitado a la magistrada que vamos que queremos que se practique la toxicología y cualquier otro medio de prueba o sea la familia en principio si estaba interesada en exhumar el cadáver la familia en principio estaba interesada en exhumar el cadáver bueno entonces después después ellos a requerimiento del abogado niegan eso pero están ahí las pruebas y de como nosotros les respondemos a ellos en nuestros mensajes una última pregunta doctor el examen de toxicología sería importante para una posible claro que sí claro que sí y de serología también ¿por qué? porque el de toxicología establece si se le dio o no cualquier sustancia y el de serología establecería cualquier fluido corporal del cuerpo del presunto violador dentro del cuerpo de la niña entonces y otros más Dios les bendiga ricamente y pásenla bien la población Dios